En el juicio por sedición, hoy se revisó el accionar de la motorizada en aquellos días de violencia. Es el que estaba como jefe en ese momento, en el 2013, cuando ocurrieron estos movimientos policiales a cargo de la motorizada. Es un testigo que no aportó absolutamente nada a mi criterio, no recordaba nada de lo ocurrido, no recordaba nombres, absolutamente nada. Y a cada rato había que darle lectura a lo que había declarado, y a veces recordaba y a otras veces no recordaba. Y en la ocasión del día de hoy, que no recuerda ni los rostros de la persona ex comisario o comisario retirado a Costa. ¿Quién dio la orden entonces de que las motos no salgan, que se pare parte de la acción policial? Bueno, acá lo que decía Costa, que todos los que estaban con él querían salir a trabajar, pero no podían salir a trabajar. Así que, porque estaban bloqueadas las salidas, supuestamente, porque uno no sabe expresar qué es lo que había ocurrido realmente. Pero cada vez que le preguntaron, él dijeron, querían trabajar, pero no se podía, que había dado la orden para que salgan a trabajar, pero que no salían a consecuencia de que no podían, por el que estaban bloqueados, digamos. Gracias.